Los abuelos, los padres y los hijos, una pasión los une, se trata de las carreras atléticas. A ellos los encontramos en la sexta edición de la carrera de cáncer de seno en el polideportivo en San Isidro de El General, en la familia Araya Borbón, que este año decidió dedicarse a las competencias y compartir la gran pasión del atletismo. La primera en iniciar fue el Chelsea Araya, hace unos 7 años y ahora este amor por las carreras la vive junto a su familia. Bueno, nosotras empezamos, mi papá empezó a correr y luego cuando yo tenía como 6 años, mi hermana empezó que ella quería ir, que ella quería ir y nos llevaron. Ahora ya mis abuelos también están viniendo a caminatas y carreras. Ellos son vecinos de Buenavista de Rivas quienes tratan de entrenar de vez en cuando. Sí, lógico que hay que entrenar, pero sí, ahorita mis abuelos están empezando y esperamos que sigamos. ¿Contentos? Bastante, sí, es muy bonito correr en familia. ¿Cuántos años tienen? Bueno, yo tengo 13, él tiene 9, Brittany 10, mi papá 40 y ellos dos tienen 62. ¿Los dos cada uno? Sí. ¿Y hace cuánto inició la pasión con ustedes? Inició desde que yo tenía 6 años, aproximadamente 7 años. Económicamente saben que no pueden ir a todas las competencias, pero tratan de acudir cuando puedan. A todas no podemos ir, lógicamente, y como hoy, digamos que yo tuve que hacer la más pequeña, porque la otra semana tengo un campeonato y no me puedo recargar. Bueno, y me imagino que se apoyan mucho y económicamente hasta es difícil que son tantos. Sí, económicamente también hay que ponerle porque las carreras hay que pagarlas y mucho. Esta familia de Pérez Teledón espera seguir compartiendo pista.